El seguimiento minucioso a la actualidad nacional, lo que sí y lo que no, será examinado bajo la lupa de Manolo Ozuna. A continuación, El Mañanero presenta lo bueno, lo malo y lo feo. Muy buenos días, esto es El Mañanero por la bacana 105.7, qué bueno que están con nosotros, vamos a comenzar con algo malo. Las pandillas haitianas se lanzan con todo contra gente de la policía, dicen la información haití, es el único país del mundo donde las pandillas criminales le caen a mordidas a la policía. Pero se han llevado seis ya, Bolimán, seis policías. No, no, literal no, pero sí, pero sí de que no le tienen miedo, que le marchan normal. Es que ahora mismo es un estado fallido, ahora mismo. No, ahora mismo no tiene sentido. Ancestralmente. Hace tiempo. El que tenemos es razón. Es más, desde los noventa, la época de Baby Doc y Papa Doc, de los que controlaban los Duvalier, que los Tontón Macú, que eran como los, eran como la policía de los doce años. La verdad que era ese, como que desaparecieron a los jóvenes y maltrataban a todo el mundo, porque estaba en contra del gobierno. Ha pasado eso en Haití. Por eso es que, desde que uno tiene un suelo de razón, porque mi razón entró como en los noventa. Sí, ya, ¿verdad? Entre el ochenta y uno y el noventa. Ya, tú sí se pega. Yo estaba en mi mundo. O sea, cuando era necesario el Totó Macú, ¿cómo es? El Totó Macú. El Totó Macú. El Totó Macú. Era duro. No toma la palabra, no era necesario. El Totó Macú. Era así, se llamaban los policías. Y mucha gente también, perdón, Moli, mucha gente también diciendo, como que, ah, no, que no quisiéramos que otros países entraran a Haití en pro de violencia, con armas y eso, para que los tigres ya están mejor al mago que la policía. O sea, pasele frente a los tigres, tiene que meterse una gente que esté mejor al mago que los tigres. Ahora, ¿quién lo está armando a la pandilla? Esa es la pregunta del millón. No, pero ven acá, perdón, me calculo, es que todo es interés, todo es interés, o tú crees que nada más es República Dominicana que es trampolín para mover cosas. Haití también, Haití tiene playas también. Ay, Dios mío. La bodega de la mañana cumplió ocho años, felicidades para Aled, para Alfredito y para Chori. Bueno, pues dice Chori, que cuando pasan unas cosas, como que se contagian. Ahora se incendió el Salvador Gautier, el hospital. Pero también se incendió un depósito de goma en Santo Domingo Oeste. Como que las vainas van en cadena. Claro, pero después de eso la vega se incendió un... Una joven que vive en el área del depósito de gomas, es que hay una persona con enfermedades mentales que vive dentro de esa área. Y el tipo le prendió fuego. Y él normalmente, ella dice, no, Cuegli, eso pasa a menudo, lo que pasa es que esta vez se le fue la mano. Y el chamaco prendió fuego y aparentemente más gomas se... Y si pasa a menudo, ¿por qué no recogieron a esa persona? Ah, no, que lo han sacado varias veces por abuelto. Porque no tienen donde tenerlo. Porque pasa lo mismo de los túneles, lo mismo de los puentes. ¿No vieron el tipo del video del tipo de la 27 con un peñón en la mano? Exacto. Es que no hay un lugar donde ponerlo. No hay donde ponerlo, los tipos. Va a comenzar la campaña, llévate uno. No, no, no. Llévatelo a una institución. No, no, no. Llévatelo para tu casa. Transporta a uno. Llévate uno, hace la campaña. No, señora. Lo bueno. El mundo se está dominicanizando. El mundo se está dominicanizando, señores. El dominicano Ari Peralta, entre los mejores diseñadores sensoriales del mundo. Un joven de Bonao, provincia Monseñor Noel, estudió neurobiología y comportamiento en la universidad de Harvard. Una carrera que la logró combinar con otros grados y lo ha llevado a importantes posicionamientos y a trabajar para empresas como Amazon, Nissan, Space y otros grandes proyectos ambiciosos como el que asumen en este momento en la NASA. Así que, un aplauso para Ari, señor. Qué chulo. Qué bueno. Qué bueno. Qué buena. Qué bueno. Lo malo. ¿Lo qué? Lo malo. ¿Cómo? Ay, mi hijo chamaya. ¿Por qué de tu casa? De la casa. ¿Por qué? Charlie Mariotti dijo que al PRM le hicieron los pobres. Ay, sí. Ay, Dios mío. Yo entiendo que ese paso, o sea, yo entiendo que ese extremo, ese extremo. Porque de ahí tú puedes decir que quizá no son sus favoritos o lo que sea, pero yo creo que ahí es un extremo, es un extremo, de verdad que sí. Y si hay algo que independientemente de, se ha criticado al PRM, ese es quizá el posicionamiento de los principales cargos, pero eso no tiene nada que ver, porque si las dirigencias son así. Eso es como tú dices a quejar a la iglesia de los mormones y decir, en la gerencia no ponen los morenos. Mi amor, pero si la gerencia está compuesta de blanco, ¿a quién va a dar un plazo? ¿Qué tú quieres que haga? El cual no es el plazo de los mormones, no hay un moreno. Hola, hola. Mira, pero lo he endosado. Ajá. Ajá. Leónel Fernández dice que tiemblan los que viven ahí en el palacio. Lo que da en el palacio. ¿Qué tiemblan? Pero de fiebre. ¿De qué? No estoy hablando, porque supuestamente la fuerza del pueblo va para arriba. Ajá. Dice él. Va como doña Chicha, para arriba, para arriba y para arriba. Me acuerdo de la droga, dos millones y contando. Ah, bueno. Y sacó doscientos mil votos. Ese algoritmo tiene problemas. Lo bueno. Eso. Ustedes saben que recientemente fue designado como director de la Optic, Bartolomé Pujols. No de la Optic, de la O-Y-Q-S-Y-O-Cuándo. Exacto. Pero es una vaina rara. Exacto. Pero no es la Optic. No es la Optic, no. Sí, sí. El nombre es raro. Yo quiero dar la buena, o no la buena noticia, sino felicitarlo, porque inmediatamente lo nombraron, pues ha estado trabajando, revisando la arquitectura tecnológica para interconectar las instituciones del país. Es decir, el que ha ido a su oficina sabe que, por ejemplo, a usted se le extravía su licencia. Sí. Usted ahí tiene la oportunidad de pagar el impuesto, de si tiene alguna multa, págala ahí mismo. Si tiene que sacar el papel de la policía, págala ahí mismo. O sea, todo en esa misma oficina, que esté en San Bill y en Megacentro, y ya lo voy a ir trabajando para empezar todavía a mejorar más el servicio. O sea, que enhorabuena, y hay que darle todo el apoyo del mundo para que siga... ¿Le parece bien ese funcionario? Sí, claro, claro. ¿Cómo va a poner más vuestra Optic? Optic, exacto. Optic. La Optic es otra cosa. Ah, ok, ok. Ojetic. Sí, sí, pero está muy duro. Se la está mandando al amigo tuyo y no la quiso. Ah, sí, también es cierto, sí. Sí, al amigo tuyo la está mandando. No, eso no. Bueno, pero ahí está. ¡No, malo! ¡No, malo! Bueno, lo irresponsable. No es por hacer... Pero y Manolo, señores. Bien, gracias. ¿Dónde está Manolito? ¿Usted no habló con él? No, nunca. Yo no la alarma, el negrito, parece. Señores, es hasta hoy el marbete. ¿Quién tiene su marbete? Yo lo tengo. A mí me gustó, porque cayó un día de fiesta. Sí, sí, me encantó. Me encantó. A mí me gustó, sí, no hay forma. No, no hay forma. No hay forma. Pero hubo mucho tiempo. Demasiado. Demasiado. No, pero también tenemos que ser juntos. Hemos avanzado en eso, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú sientes? Sí, 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 sí. Ah, mira. Hace cinco años, la fila del fin de semana hubiese sido interminable. La verdad. Fíjate que no se han reportado filas. Nadie se hubiese seguido. No, no, de hecho. Que se van a quedar muchos. Pero fue que se fueron del fin de semana. Exacto, está rolling, eh. La esposa, oye, que se lo acuerda, la esposa. Eso es lo que hay que ver. Ella fue un rolai. O en su defecto un amé. Había muchos choferes. Perdón, para terminar la noticia, que había muchos choferes que ellos mismos se tildaban de irresponsables en las filas, que estaban por lo menos el viernes. Ah, yo me lo decía. Yo me lo decía, sí, también son muy responsables, ¿verdad? Coman ahí. Es hasta hoy. Por lo menos. Lo insólito. Lo insólito o insólito, Mejía. Y su hijo fueron asaltados. ¿Cómo? Pero no que fueron asaltados. En un cementerio en Tamayo. Ay, Dios mío, señor. Gran poder de Dios. Dice la información, Saima Reyes, una violonalista que se trasladó con su hijo desde Villa Central Barahona a visitar la tumba de su padre, ubicada en el cementerio de Tamayo, fue asaltada por tres desconocidos adentro del cementerio. Digo, mi niño, mi mamá está enterrada en el cementerio de Cristo Redentro. Igual que la mía. Y tíos y familiares. Sí. Y ese cementerio, a mí me dicen, Don, venga temprano. Venga temprano, Don, haga su bulla, hágase sentir. Porque si se queda un tiempo de que te atracan. Yo quiero muchas veces visitar la tumba de mi mamá y no lo hago porque si tú no vas acompañado con alguien que te proteja. No puedes gritar más de cinco minutos el Cristo Redentro. No. Que le da tiempo, tienes que ir y gritar y gritar. De hecho, Mabel, Mabel Enríquez hizo como una especie de documental de varios cementerios y es lo mismo, venden estos perfacientes adentro, los muchachos se meten en la noche, hace diablura con las mujeres. Hace misa negra, hace misa negra. Sí, 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 sí. ¡Lo bueno! Eso, Ina Güem. Se fue viral un dominicano en Boston. Ay, sí. El joven dominicano que arriesgó su vida por salvar a una señora que iba inconsciente en su vehículo. Es como que se desmayó la señora. Señores, de verdad que el video de Calofrío, sí, es un vehículo en movimiento que tú no encuentras por donde abrirlo. Y cuando él le hizo así, tenía seguro. Exacto. Porque el vehículo está en movimiento. La forma en que él salió corriendo sin pensarlo, atravesó todos los vehículos. Hay mucha gente buena, señores. Porque son autopistas de por allá. Bien, claro. Pues no puedo cruzar ni empatar, no puedo cruzar. Y se ve como que está helado, ¿verdad? Como que está bien frío. Pero Boston, hasta en el verano. La primera dama, vi en un portal que escribió al respecto que le gustaría tener información sobre el muchacho. Yo creo que las cosas buenas, hay mucha gente que dice, lo bueno no se premia, como que lo bueno hay que hacerlo y ya. No. Yo entiendo que sí, que lo bueno hay que premiarlo. Ah, ya lo premian, sí. Sobre todo en esta época, para que la gente sepa que lo bueno se reconoce, que lo bueno no se premia para que se contagie. Sí, porque ven en un techo corriendo. Yo te estoy diciendo, un vehículo en movimiento, no todo el mundo que se le pega. Y que él, hasta que no se resolvió, él no dejó de correr. Porque fueron sí ciertamente las autoridades que pudieron romper el cristal y eso, pero él se mantuvo corriendo al lado del vehículo. Muy bien. Porque la señora no reaccionó hasta que le dieron los primeros auxilios. Ahí él comunica que él le estaba pidiendo algo para romper el cristal. Él le estaba diciendo, como que denme algo para romper el cristal. Eso no es en película, que tú le das un puñetazo a su cristal y se rompe, como si nada. Y un héroe de Mangú. Sí, exacto. Un plátano power. El dominicano es bueno. ¡Lo bueno! Lo bueno. El ministerio de Turismo inicia promoción de República Dominicana en Miami. Y me llama la atención eso, que estén cacareando y que estén promocionando dominicanas ya. Porque se supone que vienen muchos extranjeros para acá a dominicanas. O sea, muchos norteamericanos no. No, no viene así. Para que venga más. Pero es hora buena la noticia que tú estabas. No lo ves buena, pero me llamó la atención que él esté promocionando. Él la dañó el mismo. La salpicó. Me llamó la atención que esté promocionando dominicanas ya. Porque se supone que vienen muchos americanos para acá. Sí, pero no vienen tantos americanos de Miami. No sé si tú me entiendes, porque Miami es tropical igual que nosotros. Lo que sí me gusta es que lo promueva en Miami, que es una capital de turismo, donde tiene mucha visión y por ahí viene el clásico. Lo importante es que tienen que contratar influencers de allá. ¿Cómo así? Ahí, aquí hay. Estaba montaña esa también. Te voy a decir mi visión. No me estoy montando en nada. ¿A quién le habla el influencer dominicano? Ah, los dominicanos. ¿Estamos aquí? ¿O no? Sí. Y nosotros no hacemos turismo. Si tú te buscas a un Luisito Comunica, a un Alex Tienda, a Marco, a uno de esos tígueres que son influencers que le hablan a los de allá. Tivi, tivi no, tivi de allá también. O sea, tú tienes que buscar equilibrio. Ah, como un poquito de allá, un poquito de aquí. Claro, brother, y hay mucho influencer de viaje. ¿Tú lo dices por futuro? No, 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 lo digo en general. Lo digo, por ejemplo, por un carnaval que me llamaron y me preguntaron, ¿cuál influencer contratamos? Oye. Yo le digo, contraten los de fuera. Porque los de fuera es que van a atraer gente. Claro. Ahora, si tú lo que quieres es que se sepa del evento aquí, entonces, bueno, mire, llámate al nagüero, llámate a fulano, pero tienes que buscar influencia de otro lado. Pero los de aquí le pueden poner publicidad enfocada. Oye, oye, segmentada, segmentada. Hablales a los otros dominicanos. No, el equilibrio, el equilibrio. Y aplica para todo. Que sea más balanceado, que sea más picar. Sí. Hay un carnaval que te van a llamar a ti. Muchas gracias. Creo. Sí. O sea. No soy quien, no soy quien. Nosotros acá con el de la Vega, ¿verdad? No. Ok. El carnaval pop. Ah, no, eso me gusta. Ah, carnaval Gucci de República Dominicana. El de Punta Cana. El PC, el PC. Ahí no lo sube. Lógico. Eso me gusta. ¿Quiénes van? Bueno, me invitan a este par de influencers de aquí, pero traigan gente de fuera. Sí, es una realidad. Y esos tipos trabajan eso. O sea, tú contratas a un Luisito Comunica y él lo que trabaja es eso. Ah, no, 100%. Destinos. ¿Me entiendes? Que incluso tú te vas, por ejemplo, yo estuve el fin de semana viendo algunos destinos de México y de otros países y utilizan incluso influencers alemanes. Lógico. O sea, influencia norteamericana, norteamericano, justamente porque su comunidad que lo sigue es lo que ellos quieren que se entere. Exacto. Es el blanco de turistas que ellos quieren atrapar, entonces pasa eso. El blanco o el negro de turistas, ¿qué pasó? Esa, sí. Además, además, por ejemplo, nosotros los de aquí, como no podemos viajar tanto, hacemos turistas, hacemos vainas locales aquí. Por ejemplo, el reguero de vlogs de La Vega, ¿es gratis que les sale La Vega? Oh. Sí. ¿A muchos mochileras, por ejemplo? Claro que van, o sea, salen gratis. Entonces, el equilibrio. Ah, bueno. Bueno. Contrátense a, ¿cómo se llama? A Marco. Marco. A la tienda también. A la tienda duro. A la tienda duro, muy duro. A la tienda duro. Él ha venido, pero le trajeron marca, fue. O sea, lo trajo un complejo. Ah, exacto. Él no vino de que por qué le gusta el país, ¿no? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Muchísimo poder identificar cuáles son los artículos y demás que entran al país. Estos rayos X también se van a instalar en la frontera con Haití. Qué bien, qué bien. Yo creo que esto va a ser un paso bastante importante para las fronteras entre el país hermano Haití y la República Dominicana. Y si ha funcionado en las aduanas, pues yo entiendo que la frontera también debe funcionar. Enhorabuena para esta iniciativa. ¡Lo evaluativo! Lo evaluativo. Espérate, espérate, antes de que lo diga, espérate. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. ¡Lo evaluativo! ¡No, no, 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 no. ¿Cuándo van en el propósito? Ay, sí. Lo que he bajado. ¿No se puede evaluar todavía? Sí. El inicio, el inicio. El inicio. Los pocos que se vio. El inicio. Hay que arrancar. No se puede pasar algo así. Sí, ya yo le evalué la hora y todo, y el tiempo que habló y todo. Está bien, pero deja de... Dale un chavo. No, no, no le voy a dar tremo, yo se lo dije. Dale un mes, dale un mes. Lo poco se vio. Se vio bien. Me pareció bien. Claro, sí. Me pareció bien porque llegó temprano. Llegó, sí, llegó temprano. Sí, llegó temprano. Le dije, la camisa blanca tiene que variar, que es la culta. Lo precoz. Sí, no, la camisa blanca para política no se puede. Lo precoz. No, pero... No, porque él está hablando del inicio, del inicio. Dale siete días. No, no, no se puede dar un mes. Claro. Esperamos demasiado. En siete días evaluamos los primeros siete días, después evaluamos el mes, después evaluamos los dos meses. Yo pegué a invitado lo que dieron, tienes que dar vaina, tienes que dar vaina. Pero para que la opinión sea tomada como objetiva y valedera, debes darle el tiempo. No soy objetivo. Lo que sí estábamos seguros es que su ritmo de trabajo es así, es súper disciplinado, es súper puntual, o sea que nada de lo que está pasando sorprende. A las nueve está acotado, no bebe. Esa gente está muy apretada. Es nieto de un militar, imagínate. Hello. Buen día, Mañanero. Adelante. Le dile al abuelo que le dé por lo menos un mes, porque después, si hace algo mal, lo van a evaluar a los quince días, entonces se va a molestar también. No, yo lo dije que es del día uno, suerte que llegó temprano. Yo lo voy a su funda. A la actividad. ¿A qué actividad? A la primera actividad. Pero que él es extremadamente puntual. Ah, pero yo no estoy hablando de la primera. ¡No tumbas polvo! ¡No!